Bueno amigos, este próximo video por ahí es de una canción que se llama Tiempo al Tiempo de los invasores de Nebolion Originalmente está grabada en un acordeón de Mi Mayor Está en el tono y la escala de La Mayor En un acordeón de Mi En esta, voy a hacer ahí a petición de ahí para la camarada que me la pidió por ahí Hay una página de acordeón, está 100% Esta canción es relativamente sencilla y como siempre la voy a tocar en tiempo normal Y luego lo va a explicar en tiempo despacio Y va más o menos así Esta canción en la introducción es totalmente jalando para afuera Todo lo que vamos a trabajar es jalando la acordeón para afuera Así que también les voy a recordar que cada vez cuando esté haciendo una canción tocando Que se enfoquen aquí en la parte del play para saber si estoy estacionando para afuera o para adentro La canción va así Lo va a hacer una vez más Esta parte que hicimos se va a repetir dos veces exactamente Esta parte se va a hacer dos veces y al hacer esas dos veces a completas lo que es la introducción, la melodía de la canción Ahí se queda lo que viene siendo una segunda de la Esta es la introducción completa, adentro de la canción lleva unos adorros muy leves Que ahorita vamos a escuchar como va la canción y luego vamos a repetir lo que están haciendo Aquí tenemos, aquí me compara el Ako Está aquí sentado nomás que no se mira Está al lado de mí Esta canción tiene muy poquitos adornos Ahorita vamos a hacer los adornos que llevan Llevan en total, lleva dos adornos Completos en toda la canción Ahorita viene una pasadita, una pasadita, segunda muy leve Ahí va Un adorno más y se termina la canción Ahorita viene un adorno También va a hacer una pasadita leve a segunda Ahí en el otro adorno fácil, ahorita viene Ese adornito va, también es todo jalando para afuera Este adorno, pongan atención porque se va a utilizar durante el resto de la canción en otras partes Vamos a ver qué más hay Otra vez Ya comienza otra vez la introducción No basta borrarte Voy a dar de tiempo al tiempo Ya lo demás se va a repetir, ya no más vamos a ver cómo es que se acaba la canción Una canción relativamente sencilla y por la gente que va empezando a tocar Muy buena canción para aprender Muy buena canción puedes aprender Muy buena canción para aprender Recuerden que esta canción se va a tocar en el sonido del playinete, para la gente que tiene un acordeón de 5 o de 3 registros, se tocará en el sonido del playinete. Para la gente que me está mirando, pregunta por qué estoy afuera, es porque se nos fue.